Por cierto, supongo que Bildu también querrá que comparezca. ¿Les interesará saber si también va a amnistiar a los terroristas de ETA? A Chapote de momento difícil, claro, aunque todo se andará. ¿Qué hacemos con el secuestro? El Lortega Lara, 532 días en un suelo, podría constituir una violación grave de los derechos humanos, según la doctrina Bolaños. El Partido Popular nos presenta seis solicitudes de comparecencia, cinco de ellas, de ministros que han comparecido esta misma semana o lo van a hacer en la próxima semana. Son sesiones en las que el Partido Popular ha podido intervenir, ha podido preguntar, como hemos hecho el resto de grupos y que va a poder hacerlo también la próxima semana. Pero al parecer, no sé, las acusaciones, los insultos y las advertencias, por no decir amenazas, que hemos tenido que escuchar por parte del Partido Popular durante toda esta semana, no sé, les han sabido a poco y al parecer quieren más. Y es que, además, tras pasarse una semana entera hablando de Cataluña, de la amnistía y de ETA en todas y cada una de las comparecencias, fuesen estas de juventud, de trabajo, de transportes, de cultura o de transición ecológica, parece que quieren seguir hablando de su libro. Y hoy solicitan comparecencias para hablar de los pactos con los independentistas catalanes, de los pactos de los catalanes sobre transferencias, para hablar de ETA, para hablar de los pactos con los catalanes sobre la justicia, una y otra vez para hablar de lo mismo. Nada, absolutamente nada, sobre la carestía de los alimentos, sobre la falta de vivienda, sobre la precariedad laboral, sobre la precariedad juvenil o la emergencia climática. Nada de eso. Cataluña y ETA, solamente. En eso se basa toda su acción política. Claramente, los dos temas que deben de preocupar más a la ciudadanía que dicen representar. Por tanto, no, lo adelanto ya, no apoyaremos ninguna de sus solicitudes, porque esto no puede ser un mitin constante y no es un plato de televisión, señorías del PP. Aquí venimos a debatir sobre los problemas de la ciudadanía y a aportar soluciones a ellos. Y si ustedes no saben, no quieren, no pueden, no pueden hablar de ninguno de estos problemas, si no tienen nada que aportar a todo esto, no lo hagan. Pero nosotras no les vamos a dar la oportunidad de seguir arrastrando por el barro el debate político. Gracias. 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 Gracias.